Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hace mucho que no subo ningún vídeo, tengo que pedir disculpas por ello, pero mayo es el mes del año en el cual más trabajo tengo y no tengo tiempo para nada, absolutamente nada. Espero que en junio ya, como es habitual, se disminuya muchísimo la carga de trabajo y pueda dedicarme más al canal, pero ante la imposibilidad y este tipo de cosas pues no puedo hacer nada. Pero sin más dilación, vamos con lo que venimos a ver en este vídeo, que es las nuevas cartas que nos van a traer ahora mismo Shadowverse. Recordar que ahora a final de mes, el día 29 al 30, va a haber una actualización de durante 5 horas en las cuales van a implementar nuevas cartas. Estas nuevas cartas se hacen más que nada para intentar evaluar y reequilibrar el meta que se ha desarrollado y equilibrar el juego en sí mismo, aplicando nuevas cartas en lugar de hacer grandes nerfeos. Cosa que me parece una actualización peculiar, a la vez que no me convence del todo, puesto que lo que estás haciendo es incrementar la cantidad de probabilidades de que la cosa se desmadre. Y las cartas que hemos visto encima, no es que sean cartas de estas de vamos a equilibrar el juego porque vamos a empeorar las razas, no. Son cartas, la mayoría de ellas, cartas esenciales para las mecánicas y que lo único que va a hacer es engordar la bola de nieve en muchos casos. Y vamos a empezar poquito a poco, vamos allá. La primera de las cartas que os quiero hablar de ella es la carta dorada de forestal. Es un combatiente de coste 2 con 1 de ataque y 3 de defensa, lo cual ya le vuelve un combatiente bastante útil, puesto que siendo de forestal con 3 de culo, no es lo más fácil de quitarse de encima en los primeros turnos. Y aún encima de preludio lo que hace es que te pone un pajarito 2-1 en la mano, el cual puedes jugar y hacer bastante daño con él porque tiene asalto. Eso nos da una capacidad de hacer mucho daño en turnos iniciales bastante considerable y que puede terminar algunas partidas en favor de forestal. Recordemos que forestal, vale, en rotación puede que no lo estéis viendo tanto, pero en ilimitado forestal siempre ha estado fuerte porque siempre tiene sus combos de que en turnos 7 te puede ya aniquilar, en turno 9 prácticamente estás muerto si tienen el combo apropiado y en turno 10 pues te descargan todo lo que tengan y ya está fuera. Es complicado, complicado evaluar este tipo de cartas porque estamos hablando de una carta de early, una carta de coste bajo. En forestal, todas las cartas de coste bajo en forestal son útiles, todas tienen alguna cosa que las vuelve algo destacado y algo que preocuparse de que esa carta pueda desmadrarse. El tema es, tiene poco ataque, tiene solo 1 ataque y su evolución simplemente le da más 1-1, pero aquí está el tema, porque le da golpe de tal a todos los pajaritos esos que tengas en la mano. Por lo tanto, con solo 1 punto de evolución puede que hayas jugado varios de estos a lo largo de la partida, pero con ese punto de evolución tengas petabichos en la mano porque sí. Que esos petabichos son de coste muy bajo, todo se ha dicho. Esto desequilibra un poquito la carta. Antes de leer lo que hacía la evolución, la volvía una carta decente, incluso bastante buena. Así la vuelve bastante buena, tirando a muy buena. No diría yo que es esencial, porque requiere un punto de evolución, porque ella de por sí no hace la gran cosa, ni ganan estadísticas los bichos en la mano. Lo único que ganan es el golpe letal, permitiendo que otras mecánicas se activen. ¿Qué pasa? Que al ser la carta que tienes en la mano de coste bajo, también permite el acumular las cartas para el combo bastante fácil, aún teniendo que jugarlas a ellas, abriéndote los huecos de los guardianes enemigos. Así que habría que tener bastante cuidado con cartas de este estilo. Ahora pasemos a la siguiente carta, que sería la carta dorada de imperiales. Esta carta es un comandante de coste 2 con 2 de ataque y 1 de defensa, que tiene una evolución completa. Pero vamos a ver lo que hace esta carta. Si esta carta puede ser elegida, tu enemigo tiene que hacerle elección a esta carta. Esta carta no puede ser destruida por hechizos o efectos, pero sí puede ser destruida por el daño de los efectos y ataques. Por lo tanto, es un escudo mágico, tanto a ti como al resto de combatientes en imperial, que ahora mismo se lleva mucho el tema de llenar la mesa, muchísimo. Y que aún encima él no puede morir por un efecto. O sea, por ejemplo, un baile de la muerte, que es mata a un bicho y después le pegas dos años a la cabeza del rival. Tendrías que hacerle objetivo a él y no lo matarías. Eso es un problema. Porque vale, es un bicho 2-1, muere con cualquier cosa. Pero si no tienes un combatiente elegible en la mesa, o tiene un guardián, es muy complicado jugar contra este tipo de cosas. Y teniendo en cuenta que es turno muy bajo y tiene una estadística de 2 de ataque, para 2 de coste, sigue volviendo un combatiente muy bueno. Tiene su función perfectamente pagada en los turnos iniciales. Y simplemente por el hecho de existir, sin ningún coste añadido, ya está molestando. Haciendo que sea bastante problemático para mazos, como por ejemplo sería runico, o cosas por el estilo, que requieran de quitarse cosas de encima o usar hechizos para cargar ciertas cosas, como sería en este caso runico de carga mágica. No sé contra qué tipo de mazos podría ser determinante, pero sí sé que esta carta es muy problemática para cualquier mazo que tenga algún soporte de ayuda de hechizos. O, si estamos hablando ya de otro tipo de cosas, como por ejemplo sería limitado. Si tienes a este tío en juego y tienes a un leónidas, a leónidas no le puedes hacer nada con el hechizo, o con algún efecto o cualquier cosa, tendrías que hacerle objetivo a él. Haciendo de que no puedas exiliar a ese leónidas hasta quitarte este hechizo encima. No sé vosotros, pero a mí sinceramente me parece una carta bastante desequilibrante y que va a dar mucho que hablar. Pero ahora vamos a hablar de otra carta que también es bastante determinante y va a dar también bastante que hablar. Vamos a plantear un pequeño salto a una carta legendaria. Esta carta legendaria es para dracónico. De coste 2, 1 ataque y 3 defensa, igual que una carta que hemos visto previamente. Pero, ¿qué le hace legendaria? Pues aquí es donde viene la chicha. Lo que le hace legendaria es que te da un hechizo en la mano, que lo que hace es que destruyes, si le utilizas el hechizo, a un combatiente que esté herido. Y si no está herido, le haces un punto de daño. Vale. Pero, ¿qué hace la evolución de esta carta para solo ganar un más uno más uno? Pues, hace un punto de daño a un combatiente enemigo. O sea, puedes llegar a matar a alguien por coste inferior a 5 muy fácilmente. Y también te permite limpiar varias cosas al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, podrías hacer un punto de daño aquí, pegar con ella allá y hacer un punto de daño con el hechizo. O simplemente pegar con ella a otra cosa y hacerle el daño suficiente como para poder matarla con el hechizo. Deja muchísimas opciones. Y lo más importante, es una carta que genera un hechizo de coste bajo ella y de coste relativamente bajo el hechizo. Que eso es otra carga más para el Inward. Es una carta de dracónico de coste bajo, por lo tanto también sirve para PDK. Para ramp, pues no sé yo hasta qué punto podría ser, porque no sigue la mecánica de ramp. Pero es que es muy útil y seguramente también la veremos en algún mazo de rampeo. A mí me parece bastante buena, bastante worth el tema de gastarte ahí tus viales. Porque es una carta que sirve para cualquier mazo prácticamente de dragones. Muchos de ellos serían hasta muy buena. Obviamente no el de descarte, porque ahí nada es bueno, ese mazo nunca funciona. Pero me parece muy interesante esta carta y que va a dar mucho que hablar. Pero para bien o para muy mal. Porque PDK se está relamiando las manos con esta carta. Ahora tenemos un pequeño salto. Vamos con una carta que es la de Nigromante. La legendaria de Nigromante. Coste 7, 6 de ataques, 6 de defensa. Esta carta legendaria le da a tu líder una habilidad. Ya empezamos con el tema de dar habilidades. Eso siempre trae problemas. Siempre que juegues a un combatiente que tenga de coste original, coste original, o sea, no bajarle el coste ni hacer tonterías de esas, de 3 o inferior, lo destruyes. ¡Problema! Destruyes a un combatiente nada más tocar la mesa. Pero toca la mesa. Por lo tanto se activa en la última voluntad. Ojito con esto. Y lo transformas en X cantidad de fantasmas. Donde X es igual al coste de este combatiente. Por lo tanto puedes fabricar hasta 3 fantasmas por cada bicho jugado. Los fantasmas, para que lo recordéis, son sus combatientes 1-1 con asalto. Los cuales, al finalizar el turno o cuando mueren, en lugar de generar sombras, lo que hacen es que se exilian a sí mismos. También hay hechizos que lo que hacen es impedir las exiliaciones. Así que... Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Pero lo importante es, tú puedes estar descargando bichos, activando sus últimas voluntades. Que ahí estaría, por ejemplo, el cadáver del merodeador. Que cuando entra, cuando él muere, mata a un enemigo aleatorio. Puedes jugar al perrito, que es coste 1 y cuando él muere te da 2 sombras. Puedes jugar... Hay tantísimas opciones. Puedes jugar incluso... Los esqueletos... Los vayas jugando, a medida que los vayas jugando, vayan muriendo y se vayan convirtiendo en fantasmas. Deja demasiadas opciones. Y encima, el problema es que es un efecto a lo largo de la partida. Una de las jugadas de combatientes, que es de coste 7. Ya a partir de ahí... Todo va para adelante. Y recordemos, coste 7. Hay un combatiente de coste 8, que cuando entra en juego, te pone 2 combatientes, que son 2 de ataque y 1 de defensa. Que siempre que muera un combatiente aliado, ellos hacen daño a la cabeza del rival. ¿No sabéis el combo que puede hacer eso? Porque tú metes a ese bicho y ese bicho ya es un problema. Porque es un bicho bastante decente, que cuando muere te da un combatiente a la mano. Que si lo vuelves a jugar por coste 0, tiene guardián y tiene golpe letal, si pagas 4 de negromancia. Que va a ser muy fácil en un mazo en el que tengas este tipo de cosas. Y se usa básicamente para suicidarlo, puesto que tienes a los otros dos amigos que están pegando a la cara. Si después juegas un perrito, o juegas cualquier puntería, estás haciendo más daño a la cara. Estás metiendo fantasmas, esos fantasmas están pegando más a la cara. Es un sinfín de opciones. Vale que es de un turno muy avanzado. Vale que es del mismo turno que el Eazar. Y eso le quita unas opciones brutales. Pero, ¿quién te dice que llevar una copia de este combatiente no puede salir muy rentable? Porque yo lo veo. Yo veo que una copia de este combatiente es muy rentable a lo largo del mazo. Porque si la partida se alarga mucho, pues tú puedes generar sombras muy fácil. No tienes que esperar a entrar en combate para que te muera un bicho y ganar esa sombra que te hacía falta para jugar cierto combatiente o cualquier cosa. Eso es muy peculiar porque recordar otra cosa. Dice, coste original de 3 o menos. Tú puedes llegar a jugar al bicho este que he dicho, que te vuelve a la mano con coste 0. Lo juegas, no se convierte en ningún fantasma, porque cuesta 0 y no te genera ningún fantasma. Pero sí muere. Aplicando el tema de que te da una sombra. Vale que has gastado 4 para jugarlo, da igual. Pero te da una sombrita. Y lo importante es que él se muere. Haciendo 2 daños los 2 compañeros que tiene al lado. Me parece un sinfín de opciones. Muy tardío. Muy difícil de llegar a utilizar en turnos avanzados porque es el mismo turno que el Leazar. Pero muy atractivo. Y ahora vamos con otro combatiente. Que sería el combatiente del Migromante Dorado. Volvemos a hablar de otro combatiente de coste 2 con 1 de ataque y 3 de defensa. No sé qué les está pasando, pero están dando unos serlis muy fuertes para todos los bandos. Y esto es una cosa que lo que hace es propiciar el mid-raise. Propiciar que haya bichos en mesa y propiciar que haya en turnos 3 y 4 efectos de buffos a combatientes que tengas en la mesa. Porque tienen 3 de culo y no son tan fáciles de quitárselos de encima. Y vamos a hacer qué hace este amigo. Este amigo es con evolución completa y de última voluntad le da a un aliado aleatorio la última voluntad de invocar un esqueleto. Vale. O sea, te aseguras de que va a tener otra sombra más y él ha muerto y ya está. Sale muy worth it. Pero veamos qué hace cuando evoluciona. Que recordemos que es una evolución completa. Cuando evoluciona le da a un combatiente aleatorio la habilidad de invocar a un zombie cuando muere. Los zombies son 2-2. Tú no has pagado nada extra para que ese bicho, en lugar de generar un esqueleto, genere un 2-2. Y eso es muy potente. Porque recordemos que tú puedes jugar a este, después puedes jugar al anillo, después puedes jugarte al de las catacumbas y ya tienes el mid-raise montado para toda la partida. Muy problemático y sobre todo el tema este de que son de coste 2, van a modificar mucho los turnos iniciales. Y recordemos, Nigromante, su turno de poder es el turno 3. Con esto lo único que haces es acelerar la máquina. Y a mí me gusta mucho jugar a mis raids porque odio, tremendamente odio, el reanimator Zeus. Me da mucho sida. Y considero que este tipo de cartas lo único que va a hacer es que poquita gente vuelva a jugar en Nigromante para mis raids. Pero la gente que va a seguir jugando al reanimator Zeus no va a cambiar. Porque son gente que está ya... ya tiene el alma ahí atada a esa desgracia que es el reanimator. Vamos a cambiar un poquito. Vamos a mi clase Mine, que es Heavencraft. Clerical para nosotros, los españoles. Tenemos un amuleto de coste 3 dorado. El cual tiene cuenta agresiva de 8. Al final del turno restauras un punto de defensa a tu líder. Elena Sprayer, eso mola. Tekko también, el santuario de Tekko para los que juegan este mazo de curaciones de rotación. Y siempre que le cures a un aliado, ya sea tú mismo o ya sea a un combatiente, lo que haces es quitarle un punto de la cuenta regresiva. ¿Y para qué nos sirve la cuenta regresiva? Pues al romperse el amuleto invoca un Howling Dragon. El Howling Dragon es un Dragon 6-6. ¿Has jugado un amuleto de coste 3? Es muy fácil que en el turno 5... Bueno, muy fácil no. Muy fácil no, la verdad que no. Es bastante sencillo que en el turno 6 tengas un Dragon 6-6. Tengas tortugas, tengas otras cosas. Y todo en el mismo turno. Y el 6-6 del Dragon este es bastante tocho. Porque estamos hablando de un 6-6 que lo has pagado por coste 3 turnos atrás. Y no has tenido que pagar ningún coste adicional. No lo veo definitivo. Porque no lo veo definitivo en absoluto. Lo de que te cure 1 de vida durante 8 turnos. Es muy tocho. Recordemos que estamos hablando de 8 vidas. Vale que te las va dando en cuotas muy reducidas. Pero son 8 vidas. Y como se atrevan a romper el amuleto. Pues están generando un 6-6. A mi me parece muy tocho este amuleto. Me gustaría que opinarais sobre el. Pero a mi, como alguien al que le gusta muchísimo Clerical. Me parece que está bastante ese clorado en ese sentido. Pero hablemos ahora de otra cosa que no está tan bien. Es el hechizo que viene para Dimensionales. Es un hechizo de coste 5 que te da a elegir entre que invoques a Joy o a Victoria. Hablemos un poquito de que es cada uno de ellos. A ver, Victoria es un combatiente que tiene 3 de ataque y embestida. Tiene una defensa, por lo tanto no va a vivir mucho. Lo importante que tiene es que es como Ceres. Cuando entra en combate, hace X de daño al combatiente enemigo. Donde X es su ataque, a diferencia de Ceres. Y después se pegan. Pudiendo matar a bichos que tengan 3 de culo antes de entrar en combate. Pero claro, a ver. Victoria es un combatiente que estás jugándote. Normalmente cuando juegas a Zwayne. Que es un 4-4 que cuesta 7 y la invoca a ella. Y después sale a evolucionar, hace cosas muy raras. Pero es que estamos hablando de un coste 7 en Dimensionales de Marenetas. Y Dimensionales de Marenetas ya tiene otras cosas mucho mejores que es lo que es Zwayne. Aquí entraría entonces Joyth. Joyth es un combatiente que hace igual que el combatiente que vimos antes. Es un para rayos. Tienes que matarlo a él antes de poder hacer objetivo otras cosas. Pero sigue siendo un combatiente muy defensivo. Y si no tiene el apoyo al lado de Orchid. Pues como que lo juegas y ya está. Aquí es donde entraría la habilidad de aumento de esta carta. Que es de aumento 7. O sea, no está muy diferente. Es de coste 5 a coste 7. Le da más 3 a la defensa y golpe letal. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Porque si estamos hablando de que tienen más 3 a la defensa. Victoria podría sobrevivir a los combates. Y tiene golpe letal. Puede no ser de que mates al bicho antes. Está hablando de que hace el daño Victoria antes de entrar en combate. El daño va con golpe letal. Tengo que testearlo. Pero todo me indica de que el bicho moriría siempre al entrar en combate con Victoria. Esto haría que Victoria fuera uno de los bichos más potentes de culo pequeño del juego. Y Joy pasaría a ser un bicho con una defensa descomunal. Al cual sería bastante difícil tumbártelo. Y vale, tendría muy poco ataque. Pero es que te da igual. Tú lo quieres es como forma defensiva. Un pararrayos total. Vale que has gastado casi todo el mana del turno. Pero estamos hablando de que son dos cosas muy determinantes a lo largo de la partida. Habría que verlo en juego. Y habría que ver que después, por ejemplo, si juegas la victoria potenciada. No te jueguen a una Zwayne en el siguiente turno. Más otra tontería. Y le evoluciones a Zwayne. Haciendo que pegue un montón esa victoria. Más la otra victoria que has puesto. Puede ser una locura. O puede ser que se quede muy mal por el tema de los costes que estamos hablando. Yo sinceramente creo que dependerá mucho de cómo evoluciona el meta. Y si la gente empieza a dar cuenta de que Marinetas no está tan mal. Porque la gente juega muchísimos artefactos. Porque es muy seguro jugarlo. Pero, ojito, ojito. Porque Marinetas, con cosas como esta, puede ser un problema en turnos muy avanzados. Y ahora hablemos de el hechizo. Bueno, hechizo. Lo importante de esta carta es los hechizos que nos fabrica. Pero es un combatiente de neutrales. De coste 4. 3 de ataque y 4 de defensa. Recordad, en neutrales no nos han traído legendarias. Solo sabemos que va a venir una dorada. Y creo que ya está. Que no va a venir una legendaria. Porque sería mucho desequilibrio que todas las razas tuvieran el guarda de una legendaria 2 posibilidades. Vamos a hablar de lo que hace este combatiente. Cuando entra en juego, pones uno de los dos hechizos en tu mano. Y vemos que hace cada uno de ellos. El primero de ellos es un hechizo de coste 1 que restaura 2 puntos de vida a un aliado. A un aliado. Puede ser tú mismo. Haciendo que cualquier raza, cualquier clase, pueda curarse de 2 en un turno por coste 1. Habiendo jugado previamente un bicho que es de coste 4 con 3 de ataque y 4 de defensa. Que no es malo, pero está por debajo de sus estadísticas. Habría que ver hasta qué punto saldría rentable. Pero por ejemplo, en clerical, yo no lo veo por el tema de que hay cosas mejores. Aunque esto te traiga una cura. Y vamos a ver qué hace el otro hechizo. Es un hechizo de coste 3. El cual destruyes a un enemigo con 4 de defensa o menos. A un combatiente enemigo. Es un petabichos por coste 3. Vale que tiene el requisito de 4 de defensa. Pero es un requisito muy inferior en problemas de poder desarrollarlo. Que el requisito de exilio de las cartas de coste bajo o de los efectos de coste bajo que tiene clerical. Esta es la carta que yo veo más desequilibrante de las dos. Porque la otra obviamente es una carta de... Me están matando, me tengo que curar. O quiero hacer un combo de curaciones y hacer una cosa. O quiero proteger a un bicho para que sobrevive a ese combate y poder hacer otra cosa mucho más potente. Sinceramente me parece mucho mejor el hechizo de daño. El hechizo de matar a un bicho que el otro. Pero no sé hasta qué punto podría ser desequilibrante esta carta. Aunque me parece muy muy buena. Y estamos hablando de neutral. Por lo tanto estamos hablando de que todas las clases pueden aprovecharse de esta carta. Hay que tener cuidado siempre con las cartas neutrales. Porque estamos hablando de que le sirven a todas las cartas. Y pueden hacer combo con todas las malditas cartas del juego. Es un abanico de posibilidades demasiado amplio y demasiado grande. Como para poder ponerlas demasiado tochas así a primera vista. Pero puede ser muy tocha esta carta. Y vamos a hablar ahora de una carta que no es para nada tocha. O al menos a mí no me lo parece. Que es la carta legendaria de Dimensional. Carta legendaria de Dimensional. Coste 7, 0 de ataque, 7 de defensa. Y tiene embestida. Es un renoceronte. Con embestida. El cual gana ataque igual al número de artefactos que tengas en el mazo. Vale. Problema. Su segunda habilidad que es. Siempre que este combatiente ataque. Añades 3 formas en artefacto de este combatiente. No se aplica para cuando tú lo juegas. Para el preludio. Por lo tanto no va a ganar ese ataque. Si no tienes ningún combatiente en el mazo. Que sea un artefacto. Va a bajar siendo coste 0. Y 7 de ataque. Digo y 7 de coste. Tendrá mucha defensa. Pero no tendrá daño. Y si lo evoluciona solo gana un más 2 al ataque. Obviamente. Ya me parecería mucho que ganara más estadísticas. El tema es. Los combatientes que él genera. Las copias de sí mismo en forma de artefacto. Son copias de sí mismo. Por lo tanto. Tienen el mismo impedimento y los mismos beneficios. Tienen embestida. Por lo tanto. Él al entrar en combate. Va a poder pegar y va a generar esos 3 copias de sí mismo. Pero todas las copias tendrán coste 7. ¿Yo sabéis dónde veo esta carta? O sea. ¿Cuál es esa carta dorada? Que nadie juega. Porque es bastante malilla. A no ser que tengas un splash de esa carta. En el mazo este friki. Que me hice yo. De el artefacto primigenio. Pues. La bala de cañón esa gigante. Que le tira la cara a los artefactos tuyos. Y pegan. Por coste. Y cosas así. O incluso. El cañón de cristal. Ahí sí que se podrá ver. Este combatiente. Ahí sí que se podrá ver. En turnos muy avanzados de la partida. Como esta carta puede incluso. Causar algún problemilla. O. Si es un mazo. Bastante bien escalado. En coste de maná. Y como se hayan jugado las cartas. A un ritmo adecuado. Puede hacer mucho daño. Con esas dos cartas juntas. Pero. Como carta legendaria. Yo la veo un poquito floja. Sinceramente. Me recuerda muchísimo a una carta que había. Que no tenía investida. Y tenía también. Coste elevadísimo. Y un culo de descomunal. Perciera de ataque. Y ganaba ataque. Me recuerda demasiado a este tipo de cartas. Que es muy dependiente. De demasiados factores. Para ser útil. Y. El mayor factor. El mayor problema que le veo a esta carta. Es. El hecho de que tengan que pasar varios turnos. Para que. Pueda notarse de verdad. A no ser que tengas el cañón ya en juego. Y pueda notarse inmediatamente. Y vamos con la siguiente de las cartas. Que sería. La carta legendaria de Clerical. Aquí. He tenido. Opiniones. De mis amigos. Y. De mis compañeros. Del mundillo este. Que. Me encanta. Que se está generando. Una comunidad. Entre aquellos que. Dedicamos tiempo. El poquito que tenemos. A Shadowverse. Para llevarlo al público. Y. La discusión era. Si Tutankamón era útil. ¿Por qué? Porque es un combatiente de coste 6. Con 6 de ataque. Y 4 de defensa. Y. La habilidad es que tiene. Última voluntad. En Clerical. La última voluntad es. Si. Si. Este combatiente. Cuando murió. Tenía. Como mínimo. 2 de vida. Resucita. Con 1 de culo. Aquí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque estás jugando. Por coste 6. Un combatiente. Con 6 de ataque. Y 4 de defensa. Sin habilidades. Tiene última voluntad. Pero a la hora del combate. No tiene habilidades. Y tú no te aprovechas. De la. De la. Porque estás jugando. Con Clerical. ¿Dónde puede ser. Muy. Muy buena. Esta carta. En mazos. En los que hayan. Curaciones. Porque por ejemplo. Con la estatua del Pegaso. Al finalizar el turno. Se curaría. Ese combatiente. Que ha resucitado. Con 1 de culo. Y se pasaría a tener 2. Volviendo a tener. La última voluntad. Posiblemente activa. Tendríamos también. Mazos. Como en. En el Elena Sprayer. La plegaria de Elena. En. Ilimitado. Donde. Cualquier curación. Le daría estadísticas. Más 1 más 1. Por cada curación. Que hagas. Haciendo de que pase. De 1 de culo. A 2 de culo. Tenko. También. Cura a todo el mundo. Odile. También cura. El Duelaján del Pegaso. También cura. Hay muchísimas opciones. Para que esta carta sea útil. Pero. Que utilidad tiene. La utilidad de ser pesada. Es la. La baza que tiene esta carta. Es una carta muy pesada. No es determinante en combate. No sigue la mecánica. De la iglesia. Porque tiene un culo. Inferior. Y de. De primeras. Ese culo. Va a permanecer siendo inferior. Durante toda la partida. A su ataque. Por tanto. No puedes. Determinar a que. Su ataque sea. Lo menos importante. De la carta. Con la iglesia. Estaríamos hablando. De mecánicas. Que no sean. La de la iglesia. Que es una mecánica. Muy utilizada. Y bastante. Bien utilizada. Porque tenemos ahí. Varias cartas. Que se aprovechan de ella. Y son bastante. Más determinantes. Que esta. Pero yo creo. Que va a ser una adición. Bastante. A considerar. En mazos. Defensivos. O mazos. Que tengan ese tipo de mecánicas. Para. Ilimitado. Habría que verlo bastante. En juego. Pero a mí. Como jugador de clerical. Me interesa bastante. Ahora vamos. Con. Una carta dorada. De. Vampírico. Me hace mucha gracia esta carta. Porque. Es una vampirita. Una. Loli vampiro. De coste 2. Con 1 ataque y 1 defensa. La cual. Si tienes. Al menos 2 puntos. Para jugarla. Obviamente. No tienes nada. Que le baje el coste. Para jugarla antes. Y tienes venganza. Activada. Entonces puedes escoger. Transformarla. ¿En qué la puedes transformar? Pues. En una monjita. Que es. La vampira de día. La cual. Aparte de invocar. En todas sus formas. Que no lo dije antes. Ella invoca en todas sus formas. A un vampiro. A un murciélaguito. Al entrar en juego. Y. En su forma de monja. Lo que hace es. Siempre. Que un aliado. Murciélaguito. Entre en juego. Te curas de 1. Al líder. Haciendo una carta muy defensiva. Y haciendo que en el mazo. De murciélaguitos. Funcione perfectamente. Como una amiga más. Para Bania. Y. Veamos. Lo que hace. En la vampira de noche. Que es. Que cada vez que entra un murciélaguito. Haces uno de daño. Al líder enemigo. ¿Sabéis lo que puede hacer esta carta? Con el regalito de Bania. La carta de coste cero. Que va. Poniendo murciélaguitos en la mesa. Todo el rato. Esto. Junto con el combatiente. Que es invisible. Que le da. Que le da salto. A los murciélaguitos. Puede hacer. Que murciélagos. Sea un problema. De mis raids. Bastante interesante. Para vampírico. Y estamos hablando. Otra vez. De una carta de coste 2. Es un 1-1. Si. Va a morir muy fácilmente. Obviamente. Pero tiene una evolución completa. Y para ser un. 1-1. También te pone un 1-1. Ya de serie. O sea. Estás pagando por 2. 2 cuerpos 1-1. Es más difícil de matar. 2 bichos 1-1. Que un bicho 2-2. Hay que tener eso siempre en cuenta. Por tanto. Es una carta. Que está 100% o 120% pagada. Muy buena esta carta. Y. Yo la veo un problemilla. Para cierto tipo de mazos. En los cuales. Ya te cuesta. Mantener el ritmo. Contra un mazo de vampiros. Que va con murciélaguitos. Pues esto puede hacer. Que la presión. Empiece mucho antes. Haciendo de que. Nada más jugarla a ella. Si tienes venganza. Porque has jugado un. Belfegor. Y vas a un mazo de venganza. De estos. Kamikaze. Pues. Puede hacer muchísimo daño. En turnos. Intermedios de la partida. Hay que tener cuidado. Con esas cosas. Y ahora vamos. Con la legendaria de vampiros. Es un combatiente. De coste 3. Otra carta de coste. Muy bajo. Que se incorpora. A las líneas. De esta expansión. La cual. Tiene 3 de ataque. Y 2 de defensa. Y. De preludio. Pones una luna de sangre. En tu mano. Y siempre que una luna de sangre. Entre en juego. Lo evolucionas a él. Haciendo de que pase. De 3. 2. A 5. 4. Gratuitamente. Jugando. Una luna de sangre. Que la luna de sangre. Te pone en venganza. Sin tener que bajar. De. Hasta las 10 vidas. O menos. Esta carta es brutal. Esta carta es brutísima. Para venganza. Venganza. Es que se está. Está flotándose las manos. Con cartas como esta. Porque. Belfegor. El problema que tiene. Es que si la juegas. Te arriesgas. Te arriesgas. Robas cartas. Sí. Pero es que te estás arriesgando. Mucho. Para un combatiente. Que tiene 4. 4. Y poder de venganza. Por eso. Las luna de sangre. Están muy bien. Que pasa con las luna de sangre. Que tienes que buscártelas. Pero. Que haces con esta carta. Estás bajando un 3. 2. Te estás. Fabricando una luna de sangre. En la mano. Y encima. Sabes que si juegas la luna de sangre. Te vas a ahorrar una evolución. Completa de un bicho. O de varios. Porque puede que hayas jugado. A varios de estos. Al mismo tiempo. Es muy desequilibrante. Esta carta. Y el que tenga un coste bajo. Lo único que hace. Es empeorar las cosas. Porque puedes jugar varias cosas. En el mismo turno. En turnos más avanzados. Incluyendo. De que puedes jugar. Uno de estos. Una luna de sangre. Y alguna cosa que se aproveche. De la venganza. En turnos avanzados. Normalmente. Esmeralda. Es la más determinante. Sí. Pero es coste 7. Así que no contemos con ella. Pero. Hay muchas otras cosas. Que pueden. Aprovecharse. De este tipo. De razones. O. Por ejemplo. Si tienes. Si tienes venganza. No tienes que pagar. El coste en vidas. De. La carta defensiva. De turnos iniciales. Que es un. Uno cuatro. Un war. Y esas cosas. Me parece. Me parece muy tocha. Me gustaría que me hablarais. A ver. Que. Que os parece lo más tocho. De esta carta. Pero a mi. Es que. Sinceramente. Me parece. Muy buena. Y no le veo puntos negativos. Y ahora. Hablemos de otra carta. Que sí que no le veo. Ni un solo punto negativo. Que es. La carta dorada. De runico. Carta dorada de runico. Coste 7. Volvemos a coste 7. Es tanto tiempo. Moviéndose entre. Coste 2. 3. Más al 2. Que al 3. Y coste 7. O sea. Un salto. Brutal. Pero. Veamos lo que hace. Invoca. A. Un combatiente. Cebolla. Vale. Le das a tu líder. La habilidad. De que siempre que juegas un hechizo. Pones un combatiente. Cebolla. Habilidad es el jefe. Uy. Vamos a ver. Lo que hace el combatiente. Cebolla. Y por lo que tengo yo. Miedo de esta carta. Combatiente. Cebolla. Coste 2. 1. 1. 1. Y lo estás invocando. Por lo tanto el coste te da absolutamente igual. Siempre que este combatiente ataque. Haces carga mágica a todas las cartas de tu mano. Esta carta da mucho pánico. Mucho, mucho pánico. No se acumula. No se acumula la habilidad de la carta. Si no sería una verdadera brutalidad. Llenarías la mesa demasiado fácil. Pero es que te da igual. Estás fabricando bichos. Al mismo tiempo que juegas hechizos. Sin aumentar el coste. Son bichos 1-1. Y si esos bichos atacan. Lo que estás haciendo es que. Pegas. Una carga mágica a toda la mano. Esto en quimera. Es una aberración. Esto en. Un mazo de daria. Pero sin daria. También es una aberración. Me parece muy tocho. Demasiado tocho. El tema de que. Estás dandole carga mágica. Sin coste adicional. Estás fabricando bichos. Sin coste adicional. Son 1-1. Sí. Pero te da igual. Te da igual. Me parece demasiado tocho. Esta va a causar problemas. El único problema que tiene. Es que tiene coste 7. Pero una vez jugada. Es un problema que va a estar ahí. Y no todas las que trae encima. Es otra habilidad para el líder. Y recordemos que. En esta expansión. La carta de la expansión. Es un hechizo. Que genera combatientes. También. Me parece un problema. Me parece un problema. Lo único que es eso. El coste. El coste puede que nos salga un poquito. De este tipo de cartas. Y el abuso de ella. Aparte de que. Todas las clases. Se están viendo muy beneficiadas. Por todas las cartas. Que están saliendo. Pero. Yo la veo muy. Pero que muy potente. La habilidad que da. Y sigue siendo un 5-5. Por coste 7. Con unición completa. Por lo tanto. Es un bicho tron. Pues no. Comparar esto con. Con curate. Con la. Con la monjita. También es de coste 7. 5-5. Y te cura 5 a la cara. Es una curación brutal. Pero ya está. Se acaba ahí. El efecto. No es un efecto. Que te dé bichos. Muy muy fuerte. Muy fuerte esta carta. Y eso es la dorada. Vamos a ver ahora la legendaria. Carta legendaria. Coste 5. 4 al ataque. 5 de defensa. Le das a tu líder. La habilidad de. Otra habilidad para el líder. Al final de tu turno. Si hay. Un combatiente aliado en juego. Haces. La performance de tierra. O sea. Haces el rito de tierra. Le das. Más 2 más 1. A un aliado. Aleatorio. Y. Este efecto se puede acumular. Vale. De que nos sirve esto. Nos sirve de que. Al finalizar el turno. Cualquier combatiente que tengamos en la mesa. Se pueda ver muy beneficiado. Como por ejemplo sería. La combatiente que entra en invisible. Si has hecho un rito de tierra. Es un efecto que está ahí. Durante toda la partida. Por lo tanto. No te corres prisa. Y si te queda algún. Algún sigil de tierra. En juego. Que no hayas utilizado. Se va a utilizar. Y tú. Destinarás. La partida. A que solo te quede el combatiente invisible. Para que se vean beneficiado. Esto va a hacer. De que. Runico. Pueda tener la opción. De hacer. El sapo. Que tantos. Quebaladeros de cabeza. Nos dio. En imperial. Cuando salió. Que era un bicho invisible. Y sigue siéndolo. El cual. Buffabas hasta el infinito. E iba pegando. Y no podía ser. Devuelto los daños. Solo moría con áreas. En este caso. Lo hace lo mismo. Pero estás dando más dos al ataque. Y más uno a la defensa. Haciéndole que tenga más supervivencia al bicho. Y muchísimo más ataque. Estás dando devoluciones. Por cada vez que se activa el rito de tierra. Y la habilidad es acumulable. Si juegas. Un montón. De ritos de tierra. En un turno. Puedes destrozar al enemigo. Hay que tener cuidado con este tipo de casas. Y. Yo la veo fuerte. Pero. El tema de romperte tus ritos de tierra. Al finalizar el turno. Vales al finalizar el turno. Tú no los has utilizado. Porque no los necesitabas en este turno. Pero por ejemplo. Jugar en turno 5. Un rito de. Tener un rito de tierra en la mesa. Jugar a este bicho. Y que se termine el turno. Rompas el rito de tierra. No vas a poder hacer en el turno 6. La explosión del Levi joven. Que limpia toda la mesa del rival. Y le hace 3 daño a la cabeza. Porque ese rito de tierra. Ya no lo vas a tener como opción. Va a ser más complicado. Hacer ese combillo. Que tenías con. Con Levi. Pero es. Lo único. Que no se vería. Beneficiado. Creo yo. Bueno. Soy el golem de la espada. Plateada. Pero el golem de la espada. Plateada. ¿Quién lo juega? Yo personalmente no. Y nunca ha llegado a funcionar del todo. Es muy problemática esa carta. Pero. No tanto como una carta que os voy a mostrar ahora. Que es la carta legendaria de Imperial. Ojito con esta. Coste 6. 4 de ataque y 5 de defensa. Espartaco. Mmm. Espartaco. Hablemos un poquito del personaje histórico de Espartaco. Espartaco inició una revolución. Y la gente no. La gente estaba esclavizada. Y. Hizo una de las revueltas que más estropeó. La política interior de Roma. Vale. Pues veamos que le han dado a ese combatiente histórico tan importante. En la historia de Roma y del imperio romano y occidente entero. Transformas. De preludio. La carta del final del mazo. O sea. La carta del Shinigami. La carta que si la robas pierdes la partida. La transformas en una carta de victoria. O sea. Si robas la última carta del mazo. Si te dequeas. Ganas la partida. ¿Qué más haces de querido amigo de los niños? Al final de tu turno. Pones. Dos. Soldados. Aleatorios. De tu mazo. En tu mano. Por lo tanto. Estás robando dos cartas. Es comandante. ¿Sabes dónde me dio esta carta? En un mazo en el cual tengas a Cronos. Tengas a Aspartaco. Y tengas a Alexander. Como únicos comandantes. Y tengas entre tantísimos soldados que vayas a tener. Que vas a tener un chorrocientos soldados. Vas a tener la escalera también. Para robar un montón de cosas. Vas a tener a la Mid Leader. La Mid Leader es un combatente. Que te hace buscarte un comandante para no tenerlo en la mano. No se aplica varias veces. Por lo tanto. Solo vas a tener un Espartaco. Obviamente. Pero es que te da igual. Una vez lo juegues en tu turno 6. Es un combatiente con 5 a defensa y 4 de ataque. El cual no es nada despreciable. Para la vida es que te da. Y tiras un Cronos. Tienes también Altered Fate. Para ir descarnándote la mano y robándola otra vez. Y así todo el rato en la partida. Puedes llegar a dequearte bastante fácil. Yo he jugado en rotación estos días. Esperfeccionando el mazo que lo puso por Twitter de Lingwall. Y he llegado a casi dequear a mis rivales. Porque la partida se alargaba mucho. En rotación. Que en teoría es más rápido que ilimitado. Vale que es complicado. Todos los mazos que contraen el dequeo. Contraen el robar mucho y perder muchas opciones. O gastar demasiadas cosas en el juego. Son mis raids un tanto raros. Que requieren de mucho robo. Y requieren de estar todo el tiempo acelerando la mano constantemente. Pero también tenemos a Gawain. Gawain. Recordemos. No es comandante. Es también un oficial. Por lo tanto podías llegar a robártelo con este amigo. Son demasiadas cosas. Demasiadas opciones. Y el hecho de que te dé una victoria. Por robar la última carta. Es como volver a los principios del juego. En donde estaba el serafín en clerical. Y si rompiese el amuleto. Te daba la victoria. Pues aquí estamos con más de lo mismo. Y Spartaco. Spartaco es un señor problema. Que va a hacer que la gente se estrese. E intente llegar al final de la partida cuanto antes. Pero nuestro querido amigo tiene 4 de ataque. Y 5 de defensa. Ya es un comandante potente. Alexander llena la mesa. Tienes también a la fortaleza. Tienes a la comandante Celia. Que si quieres meterla en este mazo también puedes meterla. Puedes estar haciendo muchas cosas. Muchísimo de robo. Puedes tener también evoluciones gratuitas con la Luminous Mage. Etcétera, etcétera. Este mazo puede destacar bastante en lo que es como mazo. Con 3 comandantes. Puede destacar en un mazo en el cual sea una modificación. Simplemente incorporándole a él. Y ya está. En una copia en los mazos actuales. Que yo creo que tiene que haber una copia. Como mínimo en todos los mazos. Porque. Y si, y si. Y si llegas a dequearte. Pues ya está. Y es un comandante que no pesa. Es un comandante. Por lo tanto también sirve para el mazo de los cañones. Tiene todo lo que necesita como comandante. Tiene todo lo que necesita como combatiente. Menos alguna estadística. Y tiene uno de los mejores efectos que puede tener una carta. Que es. Ganas la partida. Me gustaría hablar largo y tendido sobre esta carta. Pero es que si no el vídeo sería solo hablando de Espartaco. Y dos o tres más. Así que. Os dejo. Libertad absoluta. Para. Esplayaros en la caja de comentarios. Y allí. Yo os contestaré a todas las preguntas. Y todos. E intentaremos dialogar. Estrategias sobre esta carta. Pero pasemos a la siguiente. Porque si no. Esto no acaba nunca. Y hablemos de. La legendaria de Forestal. Esta señora legendaria. Lo que hace es. Tiene. Por coste 7. 6 de ataque y 5 de defensa. Otra vez de estadísticas inferiores. Tiene embestida. Lo cual. La vuelve. Un poquito mejor. Y. Otra vez dando un efecto al líder. Uy. De preludio. Le das el efecto al líder. Que. Eh. Al finalizar el turno. Haces 2 de daño. Al líder enemigo. Si has jugado 3 cartas o más. Este turno. Mmm. 3 cartas o más. Es muy fácil de jugar en Forestal. Pero aquí llega el problema de todo. Esta habilidad se puede acumular. Jugando varios de estos. Eh. Imagínate que juegas uno en turno 7. Otro en turno 8. Eh. En el turno 9. Por jugar 3 cartas. Estarías pegándole 4 daño a la cara al rival. Más todos los combos que tienen que ver. Con jugar muchas cartas en Forestal. Es un poco problemático el tema del coste. Es un coste muy. Muy elevado. Para Forestal. Porque no es determinante por sí misma. Pero lo que sí es. Es una carta que te asegura daño. En mazos en los cuales requieras de jugar varias cartas. Eh. Hasta que te toque el elefante. Pues puedes estar haciendo daño. En un mazo de haditas. Esta carta es la leche. En un mazo del rinoceronte. Eh. La rinoceracha. También es muy interesante esta carta. En el mazo del combate de Isgrasil. Más. Eh. Los dragones hadas. Que la gente no juega. Y no sé por qué. Y yo no lo juego. Porque no tengo ahí Grasil. Y no me la puedo craftear. Porque me faltan viales. También es muy interesante. Porque tú juegas a los dos dragones hadas. Y después a Idrasint. Ya tienes tres cartas. Más los dragones hadas. ¡Pum! En tu cara. También es una carta que. Tenemos que hablar mucho de ella. Porque. Tiene buenas. Tiene analíticas un poquito inferiores. Pero tiene investida. Eso la hace. Impactante en el turno en el que se juega. Y a partir de ahí. Ya está. Y si juegas más. Pues juegas más. Estamos hablando de. También forestal. Forestal se puede devolver a sus propios combatientes. Haciendo de que puedes jugar al mismo. Una y otra vez. Es un problema esta carta. Es un problema bastante tocho. Y vamos a hablar ahora mismo de. Otro combatiente. Pero en este caso. Vamos a dar un pequeñito salto. Vamos a dragónico. Dragónico. Ahora mismo. Sabéis que. Hay Ram Dragon. Hay. Lingward. O. Alguna cosa rara ahí. O. Algún loco que juega. Lo de escarte. Pero. Lo prioritario. Creo que es. Lingward. PDK. Y poco más. O Ram Dragon. Que a veces va interrelacionada. Pues en este caso. Tenemos. A un combatiente que. Va. Bastante bien en Lingward. Y en Ram Dragon. También puede ir bien. Es. Coste ocho. Siete de ataque. Y siete de defensa. Con guardián. Importantísimo. Con guardián. Y de preludio. Le das el efecto al líder. De. Siempre que juegues. Algo que no sea un combatiente. O sea. Un amuleto. O sea. Un hechizo. Por eso digo. Que va perfecto para Lingward. Hace uno de daño. Al líder enemigo. Acercándole. A esos doce puntos de vida. Que Lingward. Es letal. Es muy interesante. Por el tema de que. Estás poniendo un bichotron. Siete. Siete. Con guardián. Por coste ocho. Ya de por si. Eso paga perfectamente. Su coste. Y el efecto al líder. Está muy bien. Y. No dicen. En ningún momento. En la carta. Que no pueda ser acumulado. Hasta donde yo he visto. A no ser que haya una modificación. Posterior. Que no me haya enterado. Es muy buena. En mazos. En los que tengan que ver. Lingward. En mazos. En los que tengas. Algún tipo de hechizo. O amuleto. En los cuales. Te puedes apoyar. Ahora mismo. Como tenemos. El dragoncete. Este que cuando muere. Te pone los juegos de dragón. Los propios juegos de dragón. Los hechizos típicos. Para limpiar mesa. O para hacer daño. A ciertos bichos. Todas esas cartas. Hacen perfecto combo con este. Porque está haciendo daño. A la cabeza del rival. Una vez esté muerto. Este incluso. Sigues haciéndolo. Yo la veo muy muy potente. Y. Va a traer. Bastantes quebrados de cabeza. Y ya está. Creo que ya he comentado. Todas las cartas. No se me ha olvidado ninguna. O he quedado en el tintero. Es bastante complicado. Porque son muchísimas cartas. En las que han salido. En parte me he esperado. En parte no he tenido mucho tiempo. Para poder hacer este vídeo. Ya que. Quedaban poquitas cartas. Por presentar. Hace. Hace dos días. Que es más o menos. Cuando tuve un poquito. De libertad. Pues. Ya dije. Me voy a esperar un poquito. Y voy a esperar. Que salgan todas las cartas. Analizarlas bien. Y poderos presentar. Spoilers de cartas. Que vamos a poder disfrutar. A partir del día 29-30. Donde va a haber. La expansión. Con esta actualización. Y. No os olvidéis. En esta actualización. También incorporan. Una campaña extra. De la lucha de gremios. Para vampírico. Así que nuestro querido Aéreas. Va a poder darnos. Unas cuantas rupias. Y algún ticket. Extra. Que podemos aprovechar. Para incrementar. Esa cantidad de sobres. Que vamos a abrir. Yo la tengo. Para unos 20. Tantos sobres acumulados. Para que me toquen. Estas aberraciones de cartas. Pero. Como se incorporan. A lo que tienen. Los sobres anteriores. Va a estar un poco diluido. Las probabilidades. De que te toquen estas cartas. Así que vamos a tener. Que tirar un poquito de suerte. Para que te toquen. Y nada. Hasta aquí sería el video de hoy. Reitero. Mis disculpas. Por no poder subiros. Contenido más a menudo. Pero. Recordar. A partir de junio. El canal. Volvera. No me queda otra vez. El problema de. Ser una persona adulta. Que tiene que trabajar. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Que espero que sea pronto. Hasta luego. Hasta otra.